No aparecen nuevos supervivientes del naufragio en China. Voluntarios de la ciudad de Jianli, ribereños del Yangtze, en el lugar del naufragio del buque Estrella Oriental, ayudan en las tareas de identificación en el crematorio de la provincia de Hubei. Tan solo 14 de las 456 personas, la mayoría jubilados que hacían un crucero de dos semanas a bordo de la Estrella Oriental, lograron salvarse. La situación es realmente trágica, es muy duro verlo. Es algo que te pone al borde del llanto. Tengo 18 años y es la primera vez que veo algo así. Los chinos debemos acompañar en su dolor a los familiares de las víctimas y ayudarles en todo lo que podamos. Tras reflotar el viernes la embarcación, las autoridades chinas elevaron la cifra de fallecidos a 396. El naufragio de la Estrella Oriental se ha convertido ya en el peor accidente de navegación del país en los últimos 70 años. El Naufragio de la Estrella Oriental El Naufragio de la Estrella Oriental Gracias.